Que si das un descuento para los seguidores de Isla de Chivos para la membresía o la página. Sí, les podemos dar un 50. Creo que me van a tirar hate aquí. 60 160 hoy que sería o sea para ver que para que lo generas de dinero cuando y con unos 28 mil dólares como 28 mil dólares el mes la pregunta sería aceptar y aceptaría si le cobrarías cuánto cobrarías sin conocer al vato lo está diciendo se hace una pregunta random o sea si es alguien que me sigue así que de siempre si no le cobraría así si puedo no le cobrar este verga me quique buenas noches buenas tardes buenos días bienvenidos un episodio más raza hoy tenemos una invitada su de lujo algo bien entonces yo sé que no ocupa presentación pero bienvenida con pameleza raza pues ya saben como es costumbre aquí tenemos puro invitado de italiano caché italiano como diría mi compagente entonces igual para la gente que no los conoce para más bien para la gente que no la conoce o que no sabe qué pedo melisa bienvenida si gustas presentarte y para la gente que no sabe qué show ok yo soy melisa y soy creadora de contenido desde hace ya varios años en tiktok instagram facebook y la página muy bien como la emplez cómo andan al 100 con un 100 mire mi pompa cariño oye qué pendejo no hoy qué baboso qué baboso cómo la estuvo mi compadre si cómo andas cada quien güey pero tiene responsabilidad pa se le se le subió desde la emoción yo creo pero es que sacan de contexto si miraron todo el video completo no nomás lo que subieron güey no a ver dime cuéntame no pues el vato dice nada más que dice yo sé que esto se va a hacer viral y me voy a meter en pedos y la verga dice pues o sea se está poniendo el borracho antes de espinarse güey y dice que sé que se va a hacer viral todo lo que diga ya dices cómo se me asoja una madre con esta roja ya pues sí un perico güey un perico y sí pero pues sí güey si pasó lo que dijo no pero nomás cortan güey qué diferencia hay que si hubiera el vato dicho un dives de moto es lo mismo pero a lo mejor no hay tanto pedo cierto güey pero sí pero si la neta sí sí es que la moto está más normalizada y el perico lo ven como pecado peligroso satanás pegriloso muy pegriloso muy pegriloso raza nos aventamos una una dinámica y en el en el en el instagram unas preguntitas ahí para nuestra amiga melissa aquí de este compadre me hace el favor de empezar con ellas vamos a empezar con lo bueno con los sabrosos así en seco aquí no ya sé que quería preguntar con las preguntas directamente y vámonos a ricky yo pensé que le iba a preguntar algo primero güey en seco pa alterado de bélico a ver déjame ponerlas todas güey porque siempre son un poquito vámonos ricky con las preguntas a ver ya de ahí vamos viendo qué show qué edad tiene realmente 24 o 23 que no tengo 21 voy a cumplir 22 en marzo ya marzo les voy a invitar a mi cumpleaños carla 0 0 0 9 7 6 no tiene 24 ni 23 tiene 21 21 21 ya es legal en estados unidos rosa ya puede comprar cheve ya va a hacer fiesta manda un mensaje ya saben a melissa le pudiera comprar unas cheves ahí al otro lado bueno a ver no sé aquí dice este amigo dice en que punto e gano hasta su rfc me gustaría saber dice jaja la gente que sabe su rfc güey cuidado yo sí me lo sé apa mi hermano se sabe la curp yo sí me lo sé apa mi rfc y curp y nomás falta que me digas que también te sabes tu número de seguros sociales también yo me sé el número de seguros sociales es muera más yo me sé ser un ochocientos y mstel cual ya lo iba a decir ahorita pero pero no hombre yo sí me sé mi número de seguros yo creo que ya ni un latino ahorita pero sí en su momento veinticuatro cero siete noventa once siete veinticuatro tres deben de ser dos en números de un número seguro social de mi trabajo no sé en qué momento pero sí me lo grabé y no es cura ese es mi número de seguro o sea me busco ahorita y me encuentro yo me sabía hasta la visión y la visión de una maquina en la que llamé a gustamor a esas horas no exactamente ¿de cuál es? ¿te sabes las seis reglas Kaizen? no ahí les va yo mira ahí les va esta esta perra güey me sé el recital que hice en el kinder güey ahí les va a ir a güey ahí les va a ir a güey ahí está gracias adiós mi jardincito mi bebé puedes pedir me jereme chiquito hoy tengo que partir me iré a una escuela grande pues tengo que estudiar pero prometo volverte a visitar Andy verga esta madre de la gente de kinder la famosa me olvida cari mi esposa felicidades felicidades compasina oye volviste y volviste sí por ahí pasaron los días ahí va la a ver otra pregunta otra pregunta una buena eso es una buena bueno pues que vamos dice una dice Anigabi Rodríguez no mames ¿te gustaría en un futuro tener hijos? ¿sí? ¿o no? ah o sea faltan más son muchas en una ¿estudiaste algo? no pues diría que se fue Ricky es una pregunta en muchas es una pregunta en son tres preguntas en una sola dice la que te digo ¿te gustaría en un futuro tener hijos? ¿sí o no? ¿estudiaste algo? ¿comida favorita? ¿por qué tan guapa? saludos ya se me olvidó la primera es que es una ¿te gustaría en un futuro? se grabó lo del kinder es que está cabrón de hecho no ya pasó ese hijos ¿sí o no? esa es la primera ¿te gustaría tener hijos? ay no sé es que me gustan mucho los niños o sea si me gustaría tener uno pero no para ir y eso ni tener panza ajá no sé a lo mejor he adoptado ¿cómo adoptado? o a lo mejor pero es que no tengo ni novio ¿no? ¿de dónde voy a sacar los hijos? no pues sí no inseminación artificial no sé podría ser no estoy segura alquiler de vientre Simón y ya si no quieres la panza alquilas vientre pero va a ser tu hijo ándale también puede ser al rato a lo mejor ya así que ya saben raza si alguien quiere alquilar su vientre comuníquese al 631 eh Melisa arroba y la otra arroba Melisa si estudiaste algo estudiaste algo no estaba haciendo la escuela en línea pero no aprendía entonces me salí o sea tú decidiste no sí no o no la cuajaste o no la cuajaste en línea es una putiza es que me tocó que yo iba a entrar cuando estaba lo del cabezito ay sorry te interrumpí cuando estaba lo del covid y eso entonces pues era en línea o en línea y no aprendía nada entonces me salí sentía que nada más estaba perdiendo el tiempo no es que nada esto así esa por ejemplo la etapa esa de la pandemia que todo el mundo estuvo estudiando en línea que todo estuvo valiendo verga ajá o sea nadie estudiaba la verga esa madre a ver güey estaba bien la neta era una verguista al chile una verguista a mí sí me tocó como qué serían unos cuatro meses ya para terminar la carrera y luego para terminar la carrera estudiaba en línea era una verguista macizo pero tú o sea módulos presenciales que no sí güey pero por la pandemia me tocaron como los últimos cuatro meses si no me equivoco y es una verguista o sea a mí me da hueva me acuerdo mandarle la neta está está muy aburrido la neta o sea no es la misma pues el chile bueno ahí viene otra dice bruno.264 qué metas tienes a corto plazo pues quiero hacer crecer mis cuentas y no sé tal vez me gustaría como empezar un negocio de algo o algo así tener algo más en que entretenerme porque tengo mucho tiempo libre ahí como el chente en el chente hagan un negocio aviéntate un corrido pues en inglés ahí uno que te sepa nomás me hace uno para en inglés nomás me hace en inglés pero que es bélico es el único que me hace ahí va tres dos uno salvaste mi vida la hora de pelear eso no es en inglés ahí la compuse en español pero es un único que me hace ni a ver dice me paso a aprender y a borbón uno que pases la dieta y la rutina de esas uy mi dieta no tomo micheladas como todos los días y vino siempre hasta desayuno así con mi moza y pero no no hago dieta de nada hasta yo me sorprendo porque nada 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 no nada de dieta la clave es vino es neta vino y micheladas vino y micheladas a ver licuachela licuachela con michelas que fantasía unos azulitos y vino y uno valiendo verga escribiéndose al gym ahora no este gato estás valiendo verga con vino con michelas micheladas micheladas todo lo que termina pero no ni una dieta nada nada o sea si he hecho pero ahorita no yo tengo como si quieres como un año que no o sea si a veces me aplico de que me voy al gym todos los días y si que no como esto y no como aquello pero no me dura un ratito y en cuestión de diste vino micheladas no en cerveza cual es tu cerveza así que con las micheladas me gusta la tecate roja y la zultra ya saben la zultra estaba perre con la tecate roja es que sabe más buena italianos pura tecate roja y soporte sonora de lugares o no eres de aquí es nací en Glendale ahí en cerquita de Phoenix pero yo siempre he vivido aquí de ahí eres tú también Glendale Arizona ahí en Dubé ahí en Dubé pero no Scottsdale oh ahí está muy padre el mall y eso las tiendas están bien padres lo conociste desde en el aire nomás andaron haciendo pendejadas pero ahí anduvo en Scottsdale en Phoenix en Mesa Mesa bueno por un café me encanta en Mesa we me gustaba un chingo un mall bueno ya no pude ir a Phoenix ni al otro lado si puedes wey ah si puedo caminando si que pues como se llama en Arizona Mills esa avenida esa maría no vale verga no me acuerdo pues no está muy pirata si es mall es mall piratón ya pero en aquellos tiempos pasaron hace 10 años pues no sé algo así está chilo está grande wey es lo que tiene pero mucha raza wey como a las tiendas no pero ni modo que vaya que vamos pero hay otros malls que si están más culeros digo más más bonitos que ese que ahorita está muy culero pero está muy caro cariñoso el episodio pasado hablamos de marusha no de gusto culpado no si pero en relación a la comida en relación a la comida y aquí mi amigo el Pete el Pete dijo que le gustaba una marusha muy extraña pero ese no es el punto el punto comes marusha y si comes marusha que como te la preparas ahí para ver pues es que es muy raro que coma pero porque a mi me gusta mucho cocinar entonces es raro pero me gustan creo que es la de chile piquín o algo así y con dos limones y con un kilo de sal y con mucha salsa valentina nada raro como la de uno ay no como es en serio no es en serio aquí el compasiente fíjate la preparación como es mi joey como es la preparación repítela para que le haga la mole la mole pasa la receta pasa la receta la mole es que esta madre no es para cualquiera los que no lo han vivido no pueden hablar pues se oye muy asqueroso pero es atún una lata de atún una lata de atún del más bueno sin estilarnos con todo y caldo en agua o sin agua no no aceite o buen agua atún en agua en aceite abajo ¿no? primero por empezar que no viene oh oh I'm sorry I'm sorry unos pedazos de atún bueno bueno atún chicharrón cebolla y no especifica chicharrón chicharrón sabrito o chicharrón de galleta chicharrón galleta galleta pero de bolsita el que sea chicharrón chicharrón atún la maruchan y ya cuando tienes mucho dinero allá en Harvard con cebolla claro la verdad ahorita entendí pero la sigues haciendo pues recopilando o sea te quedaste con ella pues cebollita chicharrón una lata de atún y una maruchan de cual pues más una piquina algún chilosito algo bien para que sepa algo bien limón hay gente que allá dentro o sea es bien asqueroso se ve medio raro se viene preparando preparando la maruchan del chente la maruchan a su estilo la maruchan de Harvard se viene un videito de que estaremos interactuando con ustedes preparando la maruchan que cada quien se arma y la vamos a o sea dentro de todo por ejemplo si me fumo un gallo hago unas comidas buenas que no son de que no son de la prisión o sea en general pero es un revoltajiero de cuanta madre me gusta meterme en la cocina me gusta acá pero no o sea no eres común pues de acá de que no pues algo no eres normal pues verga o sea haces pinche comidas bien extrañas a la verga ayer que mandaste era Winnie con era salchicha con chicharrón esa madre no wey esa madre era era sardina sardina con salsicha ok es lo que te estoy diciendo pues dije ya que malo lo voy a defender pero no se puede a ver a ver a ver a ver combinaciones extrañas tú quieres decir que te gusta cocinar y gourmet y la chingada la combinación que dices tú esa la más rambling que has hecho a lo mejor esta gente me puede criticar por esto no aquí no criticamos no pues así raro pues es que no es tan raro la combinación pero hago un ceviche de pétalos de setas es que un tiempo estaba así como que no quería comer tanta carne así pétalos de setas define pétalos de setas son como saben tipo como ay que te diré champiñones tipo parecido ajá pero tienen sabor más suavecito son como es que es un tipo de setas pues es un tipo de setas ajá sí y es bien en forma de pétalo así como de flor y eso como que lo desmenuzas así y hago un ceviche con eso y mango y así cebolla limón y clamato y todo pero seta raza pero seta qué es eso como hongo sí wey como el champiñón pero sabe muy rico búscalo búscalo para que se lo eches a la marucha se da mucho en tamaulipas ahí en la sorda ahí en la sorda búscalo ahorita me lo pasas ahorita te lo enseñamos wey pero oye creo que es esa comida así que le digo a alguien así como que siempre se quedan de que qué es eso pero te gusta sí me gusta lo haces a cada rato pues no a cada rato me gusta hacer como variedad no me gusta eso es lo más raro yo creo que sí no le echas mostaza al arroz ni nada algo así pero le echas a esa china acá cebolla morada no así como salsitas negras sí como ceviche raza por favor no sean así no le echen mango al ceviche ¿por qué? sí estoy totalmente en contra de eso ni el de atún ni el de atún qué estás buscando eres raro estoy en contra de eso a ver yo te he mandado dos tres recetas que se ven chilas y un día las vamos a hacer en tu casa estoy en contra que va bien rico de eso a ver continuamos con las preguntas aquí una morra ahí dice ¿qué dice? Yomara Nay ¿quién será? saludos saludos a mi esposa que hizo la pregunta más random más random ¿quién es tu cirujano? el doctor Mesa aquí en el hospital del Calitea doctor Mesa saludos doctor Mesa seguimos continuando seguimos continuando yo tengo una duda primero a ver sácala el dibujo que está bajo el puente buena pregunta o sea cómo llegaron a ti para decirte nadie me dijo nada es que es esta foto no es que es esta es una foto pero la pregunta es es la que pusieron sí pero creo que es esa una así o sea que nomás así alguien dijo voy a dibujarla acá pues yo creo pero no sé ni quién la hizo ni nada no eso me da mucha vergüenza que pensaran eso exclusiva gente no dales no me muero de vergüenza si piensan eso necesitamos saber quién oye pero pero aquí la pregunta es no la terminaron no vea como que les cayó la chota entonces quedó una obra negra así que ya sabes si tú lo hiciste termínala por favor puedo preguntarle a mis compas que están ahorita pintando ahí abajo eso es un delito pa tienen que pedir permiso primero para ser un mural oye wey pero pero si está si está oye yo pensé yo pensé que o sea tú sabías yo también pero ese jale que imagínate wey o sea que de repente veas tu veas tu cara acá en un en un en un mural pero pero estaría bueno estaría suave en ciertos casos primero no o sea si lo había visto y decía ay qué bonito pero no captaba que era yo y como que no había puesto tanta atención o sea se me hacía bonita y ya sí ya me lo empezaron a mandar y mandar y como vivo ahí ya pasaba yo y decía si soy yo o sea que la primera vez que la viste no pensaste que fueras tú no o sea la vi y dije yo ay qué bonita y ya dije yo como que ajá y ya dije pues ya está yo me peino así siempre y dije qué raro qué raro y seguía pasando y ya fue cuando ya me empezaron a mandar más y más y más y ya dije ah bueno pues sí no es que si está si está está igual está random pues sí oye este a ver otra pregunta otra a ver ya que ya le aclaramos es que imagínate tenemos que seleccionar tenemos que seleccionar nunca me van a olvidar imagínate pobrecitos bueno saludos es que hay muchas pero muy 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 locas locas dice tu voz no y tu cara no encajan ¿sabías? ¿ya te habían dicho eso? no sé así dice Federico no tengo que la raza Comerina 19 S tu voz y tu cara no encajan ¿sabías? no pues una vez ¿te habían dicho? no una vez un amigo que conocí hace rato me dijo así que me miraba sangriento porque estaba chistosa pero no que no me dijo que hablara pues no creo que no exacto eso no vamos a hacer vamos a hacer la pregunta obligada de nuestro podcast oh sí a ver a ver redobles Simón redobles por favor Melissa ¿has sido infiel alguna vez? uy sí en exclusiva en exclusiva ¿quieres contar? o no puedes o no se puede saber sí 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 de hecho la persona que le vive nos queremos mucho todavía sí se hizo hasta amigo de la familia y todo sí ¿le fuiste infiel? a ver cuéntanos pero es que yo y él duramos mucho tiempo pero pues yo estaba chiquita tenía como 16 17 creo y pues él me traía con la ubicación en el celular y yo no sabía ah tóxico ajá de esos que te registran en el iphone con la cosa de encontrar por si te pierde el teléfono esa no se la sabe ah pues yo ay perdón 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 no sabía de eso bueno así la traía y sale exactamente donde estás o sea donde está tu teléfono ahí sale exacto cuidado entonces pues yo pues ya teníamos problemas y así él hacía dos o tres cosas que no me gustaban y yo en vez de decirle las cosas era medio dañada la relación sí y yo en vez de decirle las cosas era como que me las cobraba aparte o sea era como que pero yo me pasé de mala porque eran cosas chiquitas sin importancia entonces yo era como que ah tú haces esta cosa o tú yo veo un like tuyo en alguna parte yo te voy a ir a poner el cuerno o sea era como ah rencorosa sí rencorosa ajá vengativa sí entonces ah le dijiste gracias a la mesera lol cosas es que yo no soy celosa yo no soy celosa a un amigo acá hey te puedo ver no es que le dijo gracias a la mesera sí era mi casa esta vez o sea está cabrón bueno pero algo así es que ya estaba medio medio muy dañado el asunto era que terminábamos y volvíamos a cada rato estaba muy y conociste a alguien lo hiciste infiel de verdad eh sí le diste besos así pues que yo me refiero así porque puede ser así que no más o sea relación sentimental dices tú fui pues o sea si lo engañaste con con el corazón o solamente con el cual vamos a ver si fui infiel porque es como dice a ella lo puede haber tomado como mal que le ha dado un like a una muchacha o algo así entonces dice ella que se los cobraba o sea pero es que también yo o sea sí lo quería pero bueno de hecho de todo lo quiero mucho pero es un cariño como de amigos o sea no un cariño así como ese respeto que le tienes a alguien así de pareja así eso fue tu yo creo que también era eso ese era mi punto yo creo que sí fue tu amor de prepa de seco por ahí no él era mucho más grande mucho más grande si no tienes segura si fue tu primer amor es porque no lo fue a huevo yo creo que todos tienen definido quién fue tu tú sabes quién fue tu primer amor a huevo yo no tú nunca pero o sea yo oigo que todos ¿no? es normal mi primer amor en exclusiva exclusiva mi primer amor mi mamá es mi esposa con la que me case te amo mi amor oye wey excelente ahora ya nos platicaste que tú fuiste infiel a ti te fueron infiel que te doliera que yo me entere nunca 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 me he enterado si nunca te has enterado si es lo que dijimos aquí una vez a todos nos hayan hecho chivo pero no nos hemos enterado otros que no ven corazón que no siente bien curioso porque a mí siempre y eso es general con todos los novios que he tenido siempre yo soy la que termina las relaciones porque me enfado de que siempre quieren estar ajá quieren estar conmigo pero demás así ni siquiera me dan la oportunidad de hacer algo yo y entonces sabrá pero siempre me toca feo tengo mala suerte a ver el próximo novio de Melissa no los tigues porque te va a mandar a la verga no ya dije que ya no iba a tener novio lo dije lo dije en público ¿novia? no ah pues a lo mejor a lo mejor me sale peor ¿no? ya no sé sí tú debes de saber qué es mejor dice chocolate o vainilla vainilla puligo 11 vainilla las malteas vainilla y los chocolates chocolate ¿y el pastel? chocolate pastel o si ya pastel o si a ver cuéntanos pastel cuéntanos en qué andas ahorita qué andas haciendo con quién andas colaborando hice una colaboración hace poquito para la página azul también con una amiga que quiero mucho se llama Nassim ella hace música no ella vive en Ciudad de México y en Miami sí de hecho fui a Miami bueno en realidad fuimos de vacaciones y también pues aprovechamos hicimos ahí unas fotitos fotos y videos fotos y videos fotos y videos ah pues aprovechando eso mira que hay una pregunta hay una pregunta de eso que ya que tocas el tema dice diles que nos dé un descuento a los seguidores de Isla de Chivos dice tú sabes quién eres sí fan reconocido diles nombre tú lo conoces que no sí es que maravilloso tiene tiene diles nombre tiene correo que le jalen no no date ah ok Alexis Coronel 15 un fiel seguidor desde que empezó fiel seguidor saludos Alexis saludos para Alexis eh dice que si das un descuento para los seguidores de Isla de Chivos para la membresía o la suscripción de la página su sí les podemos dar un trigger un 50 ah ahí está un trigger un 50 pero nada más que dinámica no se las vamos a poner peladas manden manden no que manden que siguen sí a huevos manden el screenshot o graben la pantalla ahí que que se suscriben a la página obviamente de YouTube mándenselo aquí a nuestra amiga Melisa y ella les va a dar el descuento del 50% ok sí pero voy a poner una hora y nada o sea va a quedar como una hora el descuento o algo así ajá una hora así que estén pendientes Rosa estén pendientes con ella sigan las historias ahí las vamos a poner ahorita que las diga ahorita que las ponga las vamos a poner por aquí ah sí mejor para que y ella va síganla y ella va a poner cuándo a qué hora y va a dar una hora limitada para que aprovechen el descuento del 50% obviamente mandando su screenshot de que siguen a la isla de Chivos en YouTube y obviamente a ella no a huevos a huevos todas las redes sociales que van a aparecer por aquí así no si quieres saber aprovechen ya los conozco fíjate que hablando de esa de esa ya de la página azul yo quería hacerte una pregunta querías o quieres wey quería ya no quieres ya no ya no en tiempo pasado y ahora ya quiero otra vez en tiempo presente ok cuál ha sido o bueno no sé si en realidad no sé la interacción se puede decir en esa página me imagino yo que te pueden mandar mensajes cuál ha sido el mensaje más o lo que no sé cómo plantearla más raro más raro que te han pedido o que te han dicho porque hay gente muy muy loca muy loca o en este mundo que te han pedido que hagas o sea te mandan mensajes para que cosas como en específico también o nada más es como tu contenido lo que tú subes y ya pues de todo y sí o sea si te mandan un mensaje y te dicen mandame una foto ok sí me entiendo o sea como que de tu mano sí sí me acuerdo un mensaje ese mensaje mandame una foto de tu rodilla acá y 50 dólares o sea una vez me pidieron que les vendiera mis calcetines usados calcetines calcetines eso o sea no o sea no se me hace tan raro porque estoy acostumbrada a ver eso pero si ha sido como que o sea yo no compraría eso o sea es muy raro dice un camarada y lo hiciste hay gente que vende pedos dice un camarada sí hay gente que vende pedos en un podcast eso que hay gente que vende pedos encapsulados sí pues en botellitas y mamón de tapón de corcho hay gente que los venda hay gente que los compra no mames ¿quién está más pirata el que los encapsula? el que compra el que los hace es mentalidad de tiburón dirá mi camarada güey o sea imagínate que a mí me compraron un pedo güey ¿cómo le haría encapsular un pedo? es la bolsa de pan integral o blanco no pero si está porque es un fit y es uno más raro que te han solicitado o hay cosas más más peor más hardcore más peor es que la gente está pirata loco pues de lo que me acuerdo eso sí también se me hace medio extraño así cuando no sé por ejemplo hace poquito que vieron que estaba saliendo con alguien o algo así pero no estaba saliendo era así nomás y me pidieron que si no iba a subir como videos así contenido ajá sí pero rarísimo porque ni sabían que éramos ¿sí me entiendes? o sea podría ser mi amigo mi hermano mi quien sea ajá o sea no sabían ok ajá eso también estuvo raro pero los calcetines más raro fíjate que hace rato tú ahorita que nos estabas platicando ¿no güey? no sé si fueron unas historias yo miré andabas andabas con el con el Santa Fe ah sí pero como saliste en un video con él no somos amigos con camaradas nomás sí está pirata así como se ve o sí pero yo siento que no sé no tanto no un poquito menos menos pirata de lo que se ve no tan pirata como se ve así no sé no siento que sí estoy como más tranqui pero sí eres muy lindo saludo al compa Santa Fe ojalá nos vea ojalá se piquete nos haga un nos haga un una canción una canción quiero rosar de todos lados sí a huevo ahora que estamos hablando de personalidades más de este famosa famosa popular ajá este que conozcas tú o sea que o que hayas colaborado que hayas colaborado que sea tú no colaboraciones no en tiktok creo que no tengo ninguna no pero que conozca pues es que sí conozco muchos a ver déjenme puedo checar como el como el es que sí tengo en tiktok sí tengo muchos amigos famosos ¿cuál es el contacto más famoso que tienes en guardado entonces yo tengo grabado a Ander Manel López Obrador ay mamá te lo traigo a ver márcale a ver márcale hola traigo yo sé quién es o sea pero es conocido nada más así no es amigo amigo Jay Cortés órale si lo conocí lo conocí en la Bridge en Ciudad de México oh neta sí o sea me refiero qué chido sí sí de ahí fuimos bueno es que yo y mi amiga íbamos al concierto y nosotros nos queríamos tomar una foto con él y así y terminamos yéndonos a la Bridge con él en su camioneta porque teníamos teníamos nada más un pase al backstage y yo le dije a mi amiga pues úsalo tú porque pues ella era más fan y se quería tomar la foto y todo y a un lado donde estábamos nosotros en donde empezaba el VIP estaba la novia de él y nosotros no sabíamos que era la novia y traía un pase que de hecho yo lo tengo todavía que es como para acceso total o sea para pasar a todos lados y ella muy linda o sea como que le caímos bien y todo y me lo dio para que yo pudiera pasar también y ya de ahí nos hicimos amigos todos y ya fuimos a la Bridge con él ahí llegamos sí sí estaba padre sí pues él iba a cantar ahí o sea como que estábamos más con su novia o sea como en persona no andaba cantando pues estaba como esa vez estaba en la fiesta sí estaba cantando en la Bridge estaba cantando y también en el concierto Bridge ajá es una fiesta que hacen así como toda es una fiesta tema rosita no tema rosado sí no yo es que he mirado fotitos así rosita saca otra preguntita ahí de las que mandaron ahí verás porque mandaron aparte de la de la arriba de la donde puso el compa Alexis ahí de la suscripción hicieron una preguntita ahí medio interesante échatela échatela no la piense mucho hijo Federico otra vez ese Federico ese Federico anda con todo no chinga Federico hombre dice te convertirías en actriz porno algún día no por sí sí me gustaría no por Andy verga diría mi compa el ¿cómo se llama el verga este? el horny el horny Andy verga ¿sí te gustaría? sí sí pero lo veo así como no sé yo creo a lo mejor como en un año un poquito más un año o sea rápido vas con todo o bien ¿qué piensas? fíjate que ahorita estaba recordando güey no sé si vieron desde y la vez pasada estuvo aquí el compa Hansel y el compa Serafín no sé si los ubicas y el Kaveka y el compa Kaveka yo no estuve pero un saludo fíjate que estuvimos hablando un poquito siento que estuve estuvimos hablando un poquito de la cuestión de la empatía del nogalense pues el apoyo del nogalense ¿sientes tú que aquí la raza apoya o tira más hate? o sea o que te apoyan más en otros lados pues sí siento que me apoyan más en otros lados pero también siento que es más como que me sigue más gente de otras partes ajá pero no siento así como hate no exactamente o sea nunca se tiene un problema con eso pues sí de que me dicen cosas pero pues no 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 tomas en cuenta sí no pero sí yo siento que es más como que porque me conocen más en otros lados yo creo que loco no güey dice Monkey King 323 si te pagara para que seas mi acompañante en los 15 años de mi sobrina aceptaría ay ya entendí güey no es acompañante de la 15 mi acompañante güey o sea que van a dar de comida barbacoa que van a ver de tomar barba siempre sí ¿cuál es trato? o sea como como dama de compañía me imagino o sea acompañándolo a él pues o sea quiere ir a a la 15 que tú lo comparas pregunta seria aceptaría o sea le aceptarías y le cobrarías ¿cuánto cobrarías? sin conocer al vato pues el vato lo está diciendo o sea es una pregunta random depende o sea si es alguien que me sigue así que de siempre así no le cobraría o sea si es así puedo no le cobraría ponte vergas Monkey King sigue la verguiza no pero es que no tengo tanto que hacer o sea es como que sí tengo como que fierro pues fierro para barbacoa pero si es alguien así que nomás pero que esté bueno el menú yo creo que pero depende que conociera o sea pero por ejemplo si dan barbacoa con sopa fría de frijoles puercos vas o no vas si dan maruchan con atún vas o no vas no pero ya si dan por ejemplo un cortecito de carne con un vinito puro vino puro vino ya veremos no pero es que no nos saldría con un desconocido ándale desde ahí parte la pregunta me da miedo me da miedo eso y pues yo creo que no porque se me haga mal sino que me da miedo pero es que iba a decir que soy su novio o que soy su que yo creo verdad a ver huevo pues es que es que el vato se iba a chacalear me imagino y iba a decir es mi novia y la verga pero la pregunta es si te pago para que seas acompañante o sea ¿cuánto le cobrarías? supongamos que le cobras supongamos que vas supongamos que vas suponiendo que irías y que de este o sea ¿cuánto sería el precio que Melisa Ruiz cobraría para acompañar a una persona a los 15 sobrinos? ay pues depende bueno así es aquí si si puedo ir pero suponiendo porque no iría no sé yo creo el número el número tú date como dos mil dólares mil dólares mil dólares mil dólares no los tienes no los tienes mil dólares monkey king monkey king a ver hace un rato no me quedaría quince minutos güey nomás dos tres rolas o no sé bailar ¿cómo que no sé bailar? no bailes no nada no nada no nomás sentarme a comer y a tomar monkey king no le inviertas esos mil dólares como que sin bailar nomás para sentar a comer un barbacoa barbacoa con pasta con sopa fría pero soy chida eres chida buena plática y todo pues yo creo tú irías tú lo harías o sea cobrarías acá de que te iba una morra ey qué onda yo vale verga sí güey pero toda la noche le pediría permiso a mi esposa primero que nada porque estoy casado no pues pero suponiendo también güey que o sea que no estabas casado ni nada una morra te mando un mensajito ey qué onda sabes de que qué te doy una feria si vas conmigo a una quince una boda o algo acá pero que te presente como mi bastola vas o no vas con boletazo y cuánto le cobrarías a ver pues que yo yo soy más humilde que la menú yo le cobraría depende podríamos hacer un paquete es que ella no dijo depende depende lo que quiera lo que quiera la morra ya te dije ya te dije dependiendo que no estoy casado primero que nada eso no importa ahí vamos a hacer vamos a hacer los paquetes paquete uno un kilo de carnita ah no es cierto paquete uno voy me presento de tu familia como tu pareja cena y listo foto familiar y listo paquete uno foto familiar para que después ¿cuánto? 300 dólares en la orilla para que se recorte 300 dólares 300 dólares 300 dólares 300 dólares 300 dólares lo bueno es que es humilde a ver a mil dólares nomás por ir sin una rola ahí te va la mía el caro el caro paquete dos lo mismo el paquete uno foto familiar la cena y la chingada ¿qué le agregas pues? 3 rolas a elección no me vas a decir 500 dólares a elección 500 400 3 rolas 400 ahí te va 100 dólares 3 canciones paquete 3 paquete 3 y ya ya no te voy a rezo no te voy a rezo paquete 3 perreo incluido ey paquete 3 perreo incluido por atrás o por enfrente por donde sea ah ok hasta el piso reggaetón viejo reggaetón nuevo 500 bolas y con el paso de Anita cuánto no ese ya va incluido ahí me lo aviento y ese es el paquete 4 es la fiesta media hora de baile ya me arrota hay que hacer media hora de baile cena foto familiar perreo por delante por detrás suponiendo que no estoy casada ah que verga como si porque es que es que es que porque ya incluye final feliz after ah y tú sabes que en el after todo puede pasar entonces eh castigoso de rap para no quedar acá pues final feliz 950 ah para decir que es más humilde que yo lo bueno lo bueno el humilde el humilde lo de 199 el humilde y así con final feliz tú gente no sin paquete no te va tan ricky como este vato cobrarías o no cobrarías y cuánto este pues yo si fuera mujer no 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 porque quieres ser mujer ah no porque me estaba pasando no no te ve petejo ah no si soy hombre eres hombre que no 1500 dólares 1500 dólares 1500 es hora y media como máximo tú pones el lugar nosotros vamos a donde págale y averigua así es el verga nomás no salgas con que vas a hacer una marucha con atún y chicharón págale y averigua 1500 dólares acompañante y final feliz así es chiquito saliste más perro que que acá ay nomás acuérdate antes de criticarme intenta superarme a ver tú René no no es porque el paquete el paquete el paquete en fiestes con el René un paquete en fiestes ni muy muy ni tan tan para ir una 15 con la sobrina para ir una 15 de la sobrina verga si de la sobrina como acompañante ahí te va ahí te va pasas por mi a las 8 te lo pico y te lo mocho en limo ni limo con servicio incluido que servicio agua mineral ah pa ti agua mineral y 5 cafés una cafetera una barra de café estrechila una cafetera de del cafeño o del que sea para llegar bien acá bien bien cafeño bien hype llegamos a la fiesta igual todo el proceso de la fiesta presentación familiar a las 12 como la cenicienta me vas y me dejas ¿cuánto? te cobro 150 dólares soy barato soy barato barato soy barato pero con todo el servicio incluido pero ¿cuál todo el servicio? final feliz ¿cuál todo el servicio? pero final feliz termina saliendo más caro se me hace sin final feliz porque yo no hago eso es muy pedriloso no, estábamos hablando como hijo del Sina lo dijo como 7 veces si no estuvieras casado si no estuvieras casado o sea ya dice Sina 5 mil dólares dice el Archie dice el Archie ya sé tú ya sé tú no pasa nada arma tu paquete a ver arma a la virgen llegó llegó Sergio armá tu paquete pa que te gocen se llama pa que te gocen pa que te trocen pa que te gocen quinceañera a ver pa que te rojas pa que te rojas dos cajitas wey de ufo eso que es wey vas a cobrar dinero con una especie wey la marucha vas a cobrar dinero dinero tío que dinero 100 bolas y 2 cajas de ufo las cajas de ufo no están en el paquete que verga no verga que verga siempre siempre lo quieres siempre lo quieres controlar verga déjalo vivir ya no eres mi mejor amigo ya no me acuerdo que ya no es mi mejor amigo es que eran mejores amigos y se pelearon y son ex mejores amigos somos ex mejores amigos pero todavía somos amigos ahora son conocidos buenos amigos son conocidos pero ya no somos mejores amigos ay que triste si las circunstancias de la vida así lo puso así que ya saben ya conocen los paquetes de la isla de chivos y melisa yo y la melisa somos los que más caro cobramos si te quiere decir ricky te quiere decir ricky pit no pues lo malo que es el gordón no incluyes poner un motor de una vez por ese precio pues avéntrate una rola pues en inglés avéntrate una rola no ya ya me la enteré ahorita i give you my life and wear me I love you run me out esta perra no yo tengo one question para para la melisa ah es que es es bilingüe el pit a ver 3 años cuál es tu hombre ideal cuando te vas a casar si algún día te casas uy ok o sea como tu tu pareja ideal si así como que tú digas que buscas tú un hombre o no tienes que decir todo está ay ya ver pero guapo carita mamá alto chaparro alto estatura o eso pues o sea eso me refiero a un hombre ideal apútenle raza apútenle porque tú miras uno cuarenta y cinco no si es una mono oye creí no se ve que me van a tirar hate aquí no 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 uno sesenta uno sesenta no bueno bueno uno cuarenta y cinco está como por aquí no yo pensé o sea que uno uno cuarenta y cinco yo pensé cuarenta y cinco lo de la cámara oye wey es uno cuarenta y cinco y saca los miedos para entonces más alto más alto que tú más alto que tú pero no pues es que a mí se me gustan altos altos mira el baron de pit o sea yo creo para dar contexto uno noventa uno noventa ochenta y cinco creo no uno noventa pero de espalda si quieres para que vean el gordón para que vean el gordón mira este vato mide uno noventa para la nalga mejor para la nalga para que te subes uno noventa uno noventa ajá así menos si yo creo como así ajá o que sea más de uno ochenta así así pero no gordo pero ya menos no es que yo siempre había dicho que no me quería casar pero como que si encontrar alguien que sí o sea si me casaría alto no o sea sí alguien que que llene mis expectativas gordito mamado mamado normal o flaco tatuado no me importa eso es que miren con que se vea así como no sé como medio malo que se vea muy masculino así de ahí en fuera no me importa o sea que se vea así muy macho ajá muy hombre no me gusta los afeminados no el afe saludos para el afe saludos para el afe ¿quién es el afe? lo azarrado estamos así es el veto afeminado es el veto órale no pues esa era mi pregunta random alto mamado carita alto mamado con feria o sin feria tatuado o sin tatuaje pues de preferencia con con tatuaje malandro delincuente y la verdad delincuente la gente así lo que tatuaje malandro pero no es cierto el chente daría el chente daría trabajo en la fábrica pura verga ¿cómo se llama? sería de RH pura verga el chente ¿cómo se llama? prejuicios antecedentes penales de preferencia antecedentes penales de preferencia entonces he tenido de esos y a ver ¿qué nos quedamos? alto guapo mamado tatuado feria ¿cuánto tiene que ganar? no pues de feria más que yo era lo que iba más que tú más que tú o o tú tienes que ganar más o no importa lo puedes mantener si te gusta oye es que verán que yo cuando me gusta a alguien soy bien menso o sea yo siempre soy la que ando regalando cosas la que esta la que aquella no no pero no mantener el grado así pero si paga la cuenta regalo no no así no porque tendría un novio o sea que aceptara que yo le pagara las cosas no pero si soy como bien bien intenso en esos sentidos pero es como que mi manera de que no sé yo creo que no hay nadie así que si yo quiero a alguien amistades o lo que sea si yo no les regalo nada es porque no los quiero o porque no me caen bien es como mi lenguaje de amor amistades de la melisa si no recibo un regalito si nunca les han regalado nada ábrete a la verga literalmente abre latas a la verga oye otra pregunta random si haces dinero si haces dinero en redes con las redes de verdad si ganas un video yo con redes sociales o sea no pero o sea me refiero yo con redes sociales por ejemplo yo de tic tac o sea he ganado pero no sé que me pagan te queda ponte esto así es como ganas si pero yo por ejemplo por vistas o por subir un video así x yo no gano nada tú no monetizas en ninguna red monetizas no monetizas en facebook en facebook si nunca he ganado nada en instagram es pura colaboración es pura publicidad de que te piden modelar pero te pagan no te cuento por eso por modelar o algo así te pagan sí pero también si me ha tocado como no sé que ir a toda ciudad así que me hacen una sesión de fotos y publicar las fotos cosas así sí pero tu ingreso más grande cuál es yo creo que la página azul página azul no puedo decir el nombre no pues varía mucho o sea mes con mes más o menos más o menos yo creo ahorita como unos 800 por ahí sí tu mejor mes números no 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 pues creo que fue mi el segundo mes que tu segundo mes que iniciaste el segundo mes sí y también el primer mes después de que me operé también estuvo muy bueno como uy qué sería o sea para ver que para que generaste dinero sí como unos 28 mil dólares algo así ¿cuánto? como 28 mil dólares el mes ¿el mes? sí ya saben ábrelo ábrelo no necesito meterme allí no es que cada cosa oye pero o sea varía yo no siempre ganó eso ¿cómo dices? sí no que no siempre ganó eso o sea varía mucho o sea ajá y tu peor mes por ejemplo el peor yo creo como unos 8 mil dólares ay pobrecita ay pues pobrecita oye sácalo sáquenla sáquenla sáquen algo pobrecita 8 mil 8 mil dólares oye y siempre fue tu qué chilo pues a lo mejor no meta objetivo no sé o tu sueño o sea dedicarte así a las redes o a esto pues dedicarte a lo que estás dedicando ahorita o sea siempre fue como que ay yo me quiero dedicar a eso o cómo se dio no pues es que empecé cuando yo estaba en la secundaria fue como que empecé a crecer seguidores pero yo tenía o sea en comparación de mis otras compañeras y así yo tenía muchísimo creo que tenía como como 10 mil algo así o sea y lo normal pues era tener 100 200 en la secundaria ajá y aparte no se usaba tanto las redes como ahorita o sea que estoy como en la secundaria yo porque tengo como 150 la verga o sea que según yo ya terminé hasta la universidad loco porque tengo según yo tengo como unos ahí te quedaste estancado hijo ay medio verga no wey pero es que otro pues que tiene que ver wey por ejemplo con nuestra generación ajá es otra generación porque ya lo ves como dices en la secundaria tenía en la secundaria verga wey estuve en la técnica 3 ahí fue todos los secundarios no estuve en la 62 y ya de ahí iba a empezar la prepelina y eso pero yo no me gustó y ya fue cuando no hice nada o sea que no era buena para la escuela ya con eso me di cuenta no dijiste 3 secundarias mi compa tuvo como 4 prepas dije 2 pero no fue porque me dijo y otra dijo y en líneas no cuando en la prepa está valiendo verga sin la wey con atención mi hijo 4 prepas pues yo lo juzgo y en la prepa imagínate pero tienes que entender que él fue por amor wey eso sí fue por amor la primera fue por deporte y la segunda fue por amor perseguía el deporte y se cambió se cambió para ir munis y que me estendo por el mayo zambada se cambió ahí sí se comprende iba siguiendo el amor así lo dejamos pero por eso tuvo tanta escuela mi compa pero no te arrepientes no hijo aprendiste mucho y conociste muchos amigos y sí gracias a eso aquí andamos sí cierto gracias a eso 20 mil seguidores en instagram y en otro vlog era la sensación del bloque nosotros hablando de generacionales pues que nosotros estamos rucos bueno yo más que estos vatos yo y el Pip ah no nomás tú eres más joven porque todos nosotros tres ya tenemos entre tres primaveras en cuatro no lo creo mira ahí te va espérate ahí te va ahí te va cuántos años nos calculas caos ay pero es que me van a odiar no 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 hay pedo aquí aquí enuméralos así como del menor al mayor mira ya te dijo quien se ve más joven a quien se ve más viejo voy a ver o sea la verdad que tú ya me los veo bien a ver ahí no más ok yo creo que el más chico es él el archi y que él es el más grande sí cuántos años le calculas al pelirrojo unos veintiséis veintiséis sí y luego de ahí quién sigue ay no sé ustedes se ven como de la misma edad más jodidones de la edad yo creo que unos unos cuantos unos diría diría unos veintiocho treinta ahí andamos latinaste ahí anda cerca a ver y el Pip yo creo que unos treinta y cinco no unos treinta y dos por ahí es que es poquito o sea si podrías decir que eres de la edad de ellos nos hiciste el paro nos hiciste el paro parote en serio están más grandes no quisiste decir la neta no es que no latinaste a ni uno oye tú y yo no vemos a mí me da diría 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 el chente wey diría el chente wey es que andamos en el sol la neta sí es que yo en el cine andamos en el sol nos tomamos con así bloqueados aquí se ve la diferencia y ahora me encontré el perro aquí rojo es que yo trabajo en el sol no te corrían sin aceite mi hijo pues eso sí pero oye y eso que cinco años de tu vida no contaron o cuatro y no te daba el sol el árbol el árbol no me daba el sol y cuando salí la neta que cuando salí yo me sentía el más verga acá está bien jodido me miraban acá y yo o sea hacía mucho ejercicio adentro de la prisión tú te sentías mamada o sea sí me sentía bien si saliste mamado o sea si salí mamado mamadillo yo me sentía pero al mes valió verga o sea físicamente y acá como mentalmente me sentía bien ven acercándonos como que ahorita el camso que el wey estaba corriendo en vergüenza y wey a placer pero pero este la gente en cuanto me miraba ahí carnal pobrecito mira todo wey no te andas muriendo diablos y yo me sentía acá y el mamado decía tan jodido me veo acá y era cuando mejor me sentía yo como física y emocionalmente acá y la gente me decía no mijito bien jodido estaba en el mundo pobrecito pero eso era importante que tú te sientas bien que tienes salud yo me sentía super hermana la verga pero dale que tienes salud muy bien raza entonces no sé cómo la veo si tienen otra pregunta aquí para melisa si no para darle fuego ustedes dicen tú mi compasiente ya declaraste todas tus dudas que tenías en la mente si pues ya le pregunté si era ya la del mural ya le pregunté cuánto gana pues si hay que ser realistas en las redes sociales porque a lo mejor hoy me hago uno y ¿te vas a hacer una página azul o qué? siempre pues sí podría ¿pero qué vas a vender? las patas algo bien yo creo que es lo que más se vende si que o sea tengo las patas no las tengo feas para ser de hombre yo creo que yo yo no fui a vender yo no tengo pelos en las patas acá el primer suscriptor el primer suscriptor ahí lo tienes no güey tú sabes tú sabes a mí me gustan las patas de mi mujer no 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 sí como no fetiche de las patas ya saben ya lo hemos dicho en varias ocasiones ustedes saben ustedes juzguen le podemos hacer una prueba acá con mis patas y las de la yomare las pintamos igualitos le ponemos varios pies y que adivina cuáles son calzas de 11 y que adivina y que adivina y que adivina y que adivina que adivina una pata de 11 a una del 7 güey es cierto tú compasina ¿cómo la ves? no todo bien a mí me dio mucho gusto que hubiera nos vino a acompañar sí un gustazo has de saber que eres la primera mujer invitada y es el mes de la mujer ahora pa o sea aquí es el mes de la mujer nuestra nuestra madrina fuiste nuestra madrina y muchas gracias por venir la neta de nada gracias a ustedes por invitarme compasina estuvo no pues es eso muchas gracias por aceptar la invitación vamos a estar al pendiente de la dinámica que dimos ahí del descuento del descuento muy importante manden su screenshot estén al pendiente de la cuenta de ella y nada ahí les mandamos el link compasina algo que tengas que decir para hacerte Melisa el tiempo igual que tomaste la invitación esperemos que te hayas pasado bien sí se sintieras cómoda y que no te no te sí me divertí sí me divertí es lo importante o sea así está así está en cine Simón más por el jovencito 26 años aquí está ah pero tiene canas y tiene 26 es que no me miro al otro lado sí ay no puedo cambiar mi 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 veredicto mira ahí te van ahí te van ¿cuántos tienes tú güey? yo tengo 22 no ya no 33 33 33 34 ya no todavía no tú estás más grande ahora en abril 34 yo soy el más grande yo y luego el pit en serio y luego el el archi y este el último yo en serio mira 25 años el el más ruco estuvo en medio así nomás y si no güey el más ruco estuvo en medio pero ya me la voy a pasar en la oficina güey ahora ya te vas a blanquear como camarada me voy a tener cloro pero tú tienes la cara todavía finita rene güey ya la cara guáchate la cara mía la del chente y la del archi se ve estragada güey estragada se ve como que cateada sí güey como que ya nos ya caminamos ya caminamos ya marchaste la piel morena güey también aguanta más yo también reitero lo de mis compañeros muchas gracias Melissa por acompañarnos muchas gracias por venir tomarte el tiempo de visitarnos ya saben Reza pendientes a las redes sociales de Melisa a la de Isla de Chivos ya se la saben estamos en Tik Tok Instagram Facebook X por todos lados próximamente en Spotify bien pendientes bien pendientes tienen que estar truchas a la dinámica porque si se les pasa no creo que me mande un mensaje una horita nomás una hora se me pasó la hora se me pasó un 30 el padrino no que el 50 no no hay pedo pásame el 20 no ni vergas ponte trucha pónganse vergas entonces síganos ya saben estamos al pendiente y con eso terminamos y recuerden el que no es chivo no es hombre vamos